Creo que sería muy importante, y sin tratar de dar un consejo a quien hace este tipo de torneos, pero por lo que yo me tocó vivir como jugador, me tocó vivir como entrenador, estos torneos que nos invitan, afortunadamente para nosotros nos han invitado, porque ya se están cansando a veces en lo que se han convertido estos torneos. Y como dice Facundo, no es tan mal que haya esos torneos como jugador, pues a veces está padre el poder, de alguna manera a veces lo necesitas, pero ¿qué pasaría si todas las comunidades se pusieran de acuerdo? Y oye, si te peleas en este torneo, no vuelves a jugar en un año en este torneo, porque a veces ya parecía que ya llegamos a la final, a la mitad nos peleamos, nos hacemos como que nos pegamos, se acaba el torneo, nos dan la mitad, y cada quien se va a su casa y nos vamos al que sigue, y el que sigue, el que sigue, ¿no? Y empezaron a abusar de esa buena intención de invertirle a un torneo. Y lo que a veces tenían que hacer era, pues tal vez bajarle un poquito al premio e invertírselo en el arbitraje. Y si te peleas, no vuelves a participar. Y eso hace que ese torneo, y que esa comunidad, y que eso, pues está bien, qué bueno que quieran tener un espectáculo el día de la fiesta, pero hay que hacerlo bien, y hay que invertirlo bien, porque lo das en premio, y después los jugadores que acaban de ganar, que los chavitos lo ven como un ejemplo, que los ven como un premio, los ven a las dos horas tirados llenos de alcohol, pues dices, no sé si es lo que quiero para mi comunidad, ¿no? Gracias.